Encuesta de Inversión en Investigación y Desarrollo, I+.D. Colombia, como país miembro de la OCDE, implementa metodologías para la producción estadística de información de investigación y desarrollo, de acuerdo con lo establecido en las buenas prácticas internacionales. En 2020, la Vicepresidencia de la República le encargó al DANE realizar la Encuesta de Inversión en Investigación y Desarrollo, I+.D., dada su experiencia en la aplicación de encuestas relacionadas con la medición de inversión en actividades de ciencia, tecnología e innovación para los sectores industrial, manufacturero y de servicios y comercio. Aprovechando esta experiencia durante el 2021, el DANE consolidó el diseño metodológico de la Encuesta de Inversión en Investigación y Desarrollo, I+.D. Y en 2022, realizará la encuesta a través de un aplicativo web de autodirigenciamiento con asesoría telefónica. Para esta encuesta, se seleccionaron 6,985 fuentes de información, entre las que se encuentran instituciones de educación superior, empresas de industria, comercio y servicios, centros de investigación, entidades sin ánimo de lucro e instituciones públicas ejecutoras de investigación y desarrollo. La información resultado de la encuesta permitirá conocer el estado de avance de las actividades, proyectos e iniciativas de investigación y desarrollo de estas instituciones del país. DANE. Información para todos. ¡Gracias!